¿Por qué se le está metiendo esa idea de abogado? Usted menciona divorcio. Y que yo sepa, a Carmelo, nadie se lo está pidiendo. Pero a mí, ¿y quién le está pidiendo eso, pues, Carmelo? Ay, de veras, Carmelo. Yo quiero que te diera un bien para usted. Ya le da que tiene como que ya lo está perdiendo hasta el cerebro. Yo quiero un bien para usted porque tengo el ganado. Mire, para que a usted, a eso... Ay, Carmelo, ¿cuántas veces en la vida ha salido que yo soy interesada? Yo amo a la persona por lo que es, no por lo que tiene. No se equivoquen conmigo. No, yo no te digo eso, la verdad. Ah, no, y eso me está dando insinuando que yo... No, pero usted ya no va a andar dejando conmigo. Busque mujeres por donde quiera, Carmelo, interesada. Yo no, yo soy una mujer de hogar, que amo a la mujer. ¿Y cómo la voy a olvidar a usted? Mire, la verdad, que yo no sé ni qué hago perdiendo mi tiempo aquí, escuchando tonterías suyas, Carmelo. Es como tonterías. Es que el hombre que amo me está esperando con agua, que le va a mi arco a él. Yo la amo también. Ay, pero qué cosa, verdad, que yo no siento, sino que por usted siento una cosa que ya no sé ni qué vamos a decirle de lo que me hizo. Siento odio por usted, Carmelo. Yo soy usted, mi amor. Ay, que es que está abusivo. Yo no sé. Ya, quédese. Déjenme irme siguiendo. Están abusivos, ¿qué? Están abusivos, ¿qué? ¿Y qué viene acerca de ella, pues? Es que nadie me está pidiendo ayuda, Carmelo. No, nadie me pide ayuda. No, aquí está conozco. ¿Aquí estámelo? Ahí está pidiendo que me venga a dejarlo. Sí. Sí, sí, sí. Lo vamos a apuntar. No, un día, un día lo voy a meter en la casa, pero déjenme ir pasando. Ay, qué mentira, güey. No se me queda. Ay, qué mentira, mamacita. Vamos, no sé qué tal. No sé qué tal la bendita. Así es así. Pero, ¿sabes? Mamacita. Bueno, yo soy chico. Pero, hoy en día tenemos que ver la chile. Uy, yo vine, allí hay un día la ayuda. Ves por aquí los caminos, cómo lo cuantan. Ay, qué brecios, me tan viejito, viejo. Que no quiera andar. uy como le ocurre este anciano andarme viviendo si yo estoy tan feliz aquí hasta escondiéndonos en este monte disfrutando la naturaleza cuando viene a salir esta mal aire por aquí ay pero yo quisiera agarrarlo así y desarmar este hombre yo estoy tan feliz diciendo con darme a vivir a esta zona tan linda lejos de la tanta gente que nos quería destruir el hogar y que no nos casamos y con que me vengo a ir con este carmelo aquí imagínense yo y queriendo vivir la vida solita por acá con darme y mi familia y miren será que me anda vigiándose la que verá por aquí ya no le creo dice que tengo ganado que tengo este que tengo fe chocamelo no le voy a estar ya el tío resiguiendo me anda hola mi amor hola mi amor si no me he tardado la botella y la pila la había dejado pues si si ahí estaba pero estaba vacía y fui a echar el agua más arriba por eso me tardé y usted ya terminó yo la puse el nylon todo 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 me ha tardado todo y eso sí no lo podemos no lo mire está vacía si estás nadie algo me digo de que encender la válvula y la le vas a hacer daño porque ahorita esta algo agitado le daño tomar agua morra usted no tome no hay dejemos la ja no tome no ahorita mi amor lo que pasa es que mire como usted ha estado trabajando está agitado mi amor ahorita no tome pero no mi amor no tome relájese para cuando el cuerpo no 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 mi amor nadie yo venia rapido que? que? sacame? ah lo voy a sacar a ti mi amor porque ahora lo vamos a usar para hacer el otro el otro cuarto un poco sacalo para mientras para mientras vamos a seguir componiendo aqui venga mi amor yo quiero mi amor no porque ya casi ya mire de ese dientito para que le cierre el otro no no mire que se que se vamos a hacer mi amor no a veces no hay agua si hay pero no es cuando uno agarra un agua así rápido con este cansancio que tiene de un guardia usted se me va a enfermar y que me marquine porque lo quiero todo enfermo si sigamos aqui mi amor si que bonito aqui esta mi amor aqui nos va a quedar mire yo creo que si no por esta voy a ponerla pero si verdad a mi hay que ponerle esto arriba que pongamola mi amor para mientras vamos a ver como arreglamos aqui en la cajita ay ay esta como le digo no importa el lugar aqui no es lo que nosotros nos amamos si mire mire esto cuando se te se nos va a servir para el leña mire 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 tu no vas a servir para el leña mire mire ya mi amor ya casi va a tomar agua que no me quiere matar agua porque le va a hacer daño y que esa agua estaba al gotilla tambien mi amor esa agua estaba al gotilla mi amor esa agua estaba al gotilla mi niño no puede tomar agua quere agua quere agua quere agua quere agua y va a tomar ay mi amor mi amor y va a tomar si 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 mi amor y va a tomar no me quieres dar agua bien mi amor yo le quiero dar agua pero no se que le haga daño y que tiene agua no nada mi amor es que usted esta cansado pero ya ya mire le va a hacer daño mi amor mire ay no pero le va a tomar agua espera no mi amor le va a hacer daño no mi amor déjame que tome agua si por favor si que no que le va a hacer daño el agua y que tiene el agua entonces no nada mi amor el problema es que le va a hacer daño a la pancita por estar cansado ya me bajo el cansancio ya si no mire uno uno el cuerpo tiene que estar relajado para que tome agua que no mi amor no tome ay que pere se tenga paciencia que te sucede a mi nada porque te mato diferente mas gordita no que así no mi amor no es eso es que no viste traer la botella de agua no yo bien no solo venia cansada porque venia apurada porque usted va a tomar agua pero me lo vi cansado no le quise dar agua te salio algo por allá o no? no 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 nada segura? si estos caminos solos nada pero no me estas diciendo no me va a ir como voy a creer que le voy a mentir mi amor si yo lo amo como voy a creer que era mas de mi vida si no si no no pero pura ballena no pura si mira la ballena como venido asi yo no soy tan pero estoy un poquita pasadita de libras pero no tanto un poco llantuda pero vamos tranquilo mira vamos allá que la va a pasar a lo ultimo No se va arrepentiendo Venido conmigo mujer Lo vamos a pasar super bien Lo voy a pasar La pelota Y me voy a ayudar de lado Si No, 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 no La pelota Y me voy a ayudar de lado Si No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Voy a ir yo a hacer yo sola pero si, pero si, pero si, no vamos a pelotas, pero ustedes saben que se los pelotas, yo no voy delante no, hombre, yo soy usted, pero yo soy italiana, yo soy italiana, yo soy italiana, y yo soy miedosa y ahí dicen que en esa cosa tiene que ir todo ajá, pero ya se me está echando para atrás, déjame romper pero si, pero si voy a traer la pelotas, una vez, vamos, vamos vamos a ir a dar un chaquizazo, porque tengo que ir a bañar no, solamente como un legio, vamos a ir a bañar, eso no es mucho pero viene a la poza, esta burbujita tiene, ajá bueno 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 ya voy cayendo gente si, solo yo iba porque bueno tenía no ya no si lo iba no ¿no? 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 ¿No vamos a ir o no vamos a ir? Hay que ir si quieres Un poco de palabra Me va a tocar por tu tegrosiatura No dejes de que los mapaches No pues, me voy Le brillan los chupurros a aquel bicho Ah pues, entonces ahí ya lo guachamos entonces ¿Por qué no quiere ir? Venga, junte a uno por ahí Ay si, porque es un asiento muy lujoso Pero no Está muy gracioso usted Vamos pendiente Gracias Si, si, patita ¿Por qué ya no quería ir con él? Creo que iba a ir a regresar a hacer una pelota pero... No, ella no va a ir No 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 se cae Como no hay donde estar Pues si Ya lo voy a responder Ya lo voy a responder Pues que le vas a rir ¿Estás chistando? Si ¿Yo soy seria? Si, bastante Si Decidle que querés estar No Más despreciado Es que le voy a despreciar, ¿le ir a hacer esto? Si, le ir a hacer Vamos Si Si Pero no me va a caer por ahí Si, ¿verdad? Pues si Como que esta bien se me va a tratar Pues si 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 No 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 quiere que vaya a ir No quiere No quiere No quiere No quiere No lo supe Si Ya me lo tiras Ya me lo tiras No 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 Ya no va a llegar Si Si ¿Se cae ahí como una? Como que en pelota No quiere que la haga un patino Ya me esta haciendo un patino Ya me esta haciendo un patino Pues si, pero como Aquí la estoy entretenida No vayan que es la muchacha ¿Quién es ella? Ella. Es una gran persona para mí. Amiga, hermana. Para mí es... Amiga, es hermana, es todo para mí. No la va a regañar. Con qué serán las ganas de quedarse con el pelo parado como bonito pues todo whisky lulu. Pero a ella le ha gustado. Ay, vamos a andar como que somos sirenitas, mi decida. Pero plantada me dejó todo por eso. Su Winky. Ay, mamá.